Corre, 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 te voy a atrapar Corre, 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 ya no puedo más Ay, güey, estamos de regreso noches con Platanito Y es un honor para mí presentar a dos grandes de la comedia No nada más en México, sino en Estados Unidos Están con nosotros Teo González y Luis de Alba Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si tú me hubieras respondido cuando te has chido Si tú me hubieras amado, tú te amé ¡Qué bárbaro! ¡Qué recibimiento para Teo y para Luis de Alba! Gracias, bienvenidos. Gracias, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás, Teo? Muy bien. Qué honor tenerte aquí, mi Teo. Oye, ¿cuántos chistes te sabes, Teo? Porque es impresionante ver los shows de Teo González Y cuento, y cuento, y cuento, y cuento, y cuento Horas y horas de chistes Es mi trabajo No, no, pues sí, pero digo, qué buen repertorio de chistes Tienes que estar actualizando y luego sacando los viejitos ¿Qué pasó? No, 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 sacando los chistes viejos Digo, y mira junto al maestro Luis de Alba Digo, qué le podemos decir al maestro Luis de Alba Sabemos, digo, estuve investigando un poquito acerca de ti Supimos que naciste muy pequeño Digo, qué chingada, a mí me pusieron a investigar Y fue lo que yo investigué Ay, no, dice que venías de una familia muy humilde Que hasta desnudo naciste Así he encuerado, pero con un atractivo visual A ver, cuéntame algo Ustedes que son también grandes comediantes Igual que un... Ay, yo también Chuléame a mí también Digo, a mí... Eres excelente, excelente, la verdad Tú entrevístame a mí también, Luis Hermoso, grande Digo, yo nada más les aliento a Flor Padre los ojos, esa nariz Me gustaría tenerla Luego te digo dónde No, te lo juro Ya te iba a chingar, pero no se me ocurrió No, no, yo no Mira, soy incapaz de faltarle al respeto a tu pareja Ya me dije A ver, ¿me estás negando? ¿Me estás negando? Digan la verdad Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo No, también estoy yo, también, es la verdad ¿Quién crees que le hizo la cola esa larga? Oye, hablando de bonitos A ver, un chiste de bonitos ¿De bonitos? De bonitos Era un chico tan bonito, tan bonito Pero tan bonito que no tenía Whatsapp Tenía... ¿Qué pasó? A ver, dime una cosa, Luisito ¿Qué no se vale en la comedia? ¿O se vale todo? Para mí, se vale todo De acuerdo al público al que vayas Porque si vas a trabajar para niños Pues no vas a salir como sales en el cabaredo, ¿verdad? O si vas a trabajar para políticos Tienes que limitarte Aunque en México ¡Aquí va el comedia que atropellar! Esto no se vale todo Aunque en México ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Les pido un favor? No mames No, no tengo miedo Hay libertad de expresión Y por eso vamos a luchar Hasta encontrar a los culpables Hasta sus últimas consecuencias Con libertad Luisito para reina gay Luisito para reina gay Luisito para reina gay Luisito para reina gay Y les hago como político mexicano Así hacen los políticos mexicanos ¿Pero qué es esto? Y ellos nos dicen Me está dando las gracias Pero no Dicen De este tamaño Se las voy a dejar ir Ustedes se burlan de todo No manches Es más Vamos a hacer algo Los invito a una guerra de burlas ¿Vamos? ¡Órale! ¡Órale! Pues vamos a concluir El centro del escenario ¡Ay, güey! Tú te burlas Yo te contacto Esto es Guerra de burlas Para algo sencillo Van a tener la oportunidad De burlarse De cada uno de ustedes Una vez Yo les voy a dar el tema Después lo vamos a ir cambiando Así sucesivamente Aquel que lo haga mejor Según el público Pues va a ser el ganador Platanito va a empezar Tu mamá es tan gorda Pero tan gorda ¿Qué? Ah Tu mamá es tan gorda Tan gorda Tan gorda Que parece tu mamá Tu mamá es tan gorda Tan gorda Tan gorda Que cuando se cae de la cama Se cae pero por los dos lados Te lo dijo a ti No, a ti Luisito Tu mamá es tan gorda Tan gorda Que cuando se quita la faja Empuja todos contra la pared ¡Chin! El que sigue Ahora Eres tan güey Pero tan güey Que Hijo Ahora sí Chíngatelo Eres tan güey Tan güey Y tienes los cuernos Tan largos Que no entras de frente En la casa Tienes que entrar de lado No, 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 no No manches Eres tan güey Tan güey Que te pareces al Villalpando A ver Eres tan fresa Pero tan fresa ¿Qué? No manches Tan fresa Tan fresa Que te pintas el pelo de morado No, no, no No, no Este, este Contéstale Eres tan fresa Tan fresa Que dejaste de ser Comediante Para ser un payaso Me tenías que ayudar Perdón, perdón, perdón No manches ¡Aplauso para el señor Luis de Alba! Ganó Luis Ganó Luis Luis de Alba Ganó Luis Pero El público Pero 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 tenemos una sorpresa Como es mi programa Ganamos tú y yo ¡Bien! ¡Bien!